Saludos amigos cibernéticos de los cinco continentes en el día de hoy junio 8 del presente año 2011 a través de las páginas de YouTube, Facebook y Univision les presentamos a ustedes su programa favorito entre tú y yo efectivamente mis queridos amigos en el día de hoy les informamos a ustedes de las últimas noticias las cuales entendemos que son demasiado fuertes las mismas se trata sobre Jenny Rivera donde la madre de Jenny Rivera amenaza con el carter de los Rivera señores la verdad que es fuerte y más que fuerte esta comunicación resulta ser que la señora Rosita escribió en su página de Willis si siguen dándole lata a Jenny que prepare la tropa de su carter a ver si siguen hablando de la dinastía Rivera el incidente que Jenny Rivera tuvo en Abasolo ha hecho que su misma madre se involucre molesta por los comentarios no solo de fan sino también de los medios de comunicación sobre la golpiza que recibió un fanático en este municipio el día de ayer el programa Ventaneando publicó un mensaje de Willis de la señora Rosa Rivera donde dice si siguen dándoles lata a Jenny que prepare la tropa de su carter a ver si alguien a ver si siguen hablando de la dinastía Rivero esto fue escrito por la señora Rosa en su página social señores pues en realidad encontramos este mensaje bastante fuerte y estimamos que quienes tienen que tomar participación de acusar o no acusar a la diva de la banda es la joven y el joven que fueron golpeados por el hermano que los medios de comunicaciones no se sigan aprovechando de la libre expresión del pensamiento que cuentan en este país de lo contrario el gordo y la flaca no tuviesen donde transmitir tantos chismes que en su totalidad son mentiras y más mentiras hasta aquí nuestro comentario de hoy y no dejen de escuchar mañana otro programa ya favorito de todos ustedes entre tú y yo hasta mañana amigos